Bienvenidos a Alerta Empresarial. Hoy tenemos para ustedes un informe sobre la labor que vienen cumpliendo cuatro docentes peruanos que radican en Estados Unidos. Ellos retornan al país cada dos años para capacitar a docentes de zonas rurales. A través de su proyecto el conocimiento se comparte. Veamos el informe. Comenzó el año escolar en todo el país, lamentablemente con un Ministerio de Educación enfrentado con los padres de familia por el nuevo currículo escolar nacional que se aplicará a miles de niños. Se inicia con colegios con una precaria infraestructura, deteriorada más aún por el fenómeno del niño en casi todo el país. Escasos docentes en zonas rurales y con la misma problemática en el nivel de enseñanza de los docentes. Toda esta situación hace pensar que seguiremos siendo últimos en calidad de enseñanza en el mundo. Pero no todo es mala noticia. Hay quienes desinteresadamente, y pese a encontrarse fuera del país, deciden transmitir sus conocimientos y experiencia, capacitando e innovando la educación en nuestro país, con el único propósito de compartir conocimientos para educar mejor. Esta es la tarea que realizan cuatro hermanos, profesionales de la educación en Estados Unidos de Norteamérica, que decidieron retornar al país que los vio nacer, para aplicar sus conocimientos en pedagogía a docentes de las zonas más pobres del Perú. Sonia, Nancy, Elsa y Guillermo Balcazar son un grupo de profesores chimbotanos de corazón que a través de su proyecto El Conocimiento Se Comparte transmiten cada año a docentes de las zonas rurales de nuestro país, sus conocimientos relacionados a metodología de estudios. Con la ayuda de otros profesionales en educación, de nacionalidad estadounidense, a quienes han comprometido en su proyecto, los Balcazar vienen cada dos años a nuestro país a nutrir de sus enseñanzas y habilidades pedagógicas a nuestros docentes, mediante talleres de capacitación en compresión lectora, matemática multicentorial y técnicas para aprender a redactar, con el apoyo de ayudas visuales. Con un trabajo silencioso, lograron que muchos maestros de zonas rurales de Puno, Loreto, Piura, Trujillo, Chimbote, entre otras ciudades, mejoren sus niveles de enseñanza para los escolares de nivel inicial, primario y educación especial. Es una realidad que la educación en nuestro país aún no llega con la misma calidad a todos los escolares del Perú. Lo más perjudicados son los alumnos de las zonas de la sierra y selva. Debido a que los docentes no tienen acceso a una capacitación adecuada, ni cuentan con materiales educativos suficientes. Es por ello que la labor que cumplen proyectos como El Conocimiento Se Comparte, constituyen una ayuda muy importante para los maestros que de esta manera mejoran la calidad de enseñanza y elevan el nivel de educación de los niños de las zonas rurales del país. Pero, ¿qué llevó a los hermanos Balcázar a compartir ese don que les dio la vida? ¿Por qué dejan la comodidad de sus centros de trabajo en Estados Unidos para seguir ese instinto de dar al prójimo lo que uno aprende? El de aportar sus conocimientos a nuestros maestros. ¿Por qué emplean el tiempo de sus vacaciones para comprometer a otros maestros norteamericanos a viajar al Perú, a apoyar la educación? Pues esa inspiración y el deseo de impartir sus conocimientos lo heredaron de su padre, don Guillermo Balcázar Rioja, quien fue alcalde de Chimbote en la década de los 60. Don Guillermo fue un caballero de vasta cultura, que poseía un verbo reflexivo y además paseaba sus virtudes de docencia frecuentemente. Sus dotes de buena persona le hacían granjearse la simpatía de todos, incluido adversarios políticos. De oratoria calma, pero sustanciosa, caminaba siempre empuñando su buena voluntad. Con sus estudios en ingeniería, ayudó a Chimbote a convertirse en una ciudad con proyección en la década de los 60. Es reconocido en la ciudad que lo albergó como el mejor alcalde que tuvo, el que fuera el primer puerto pesquero del mundo. Luego de hacerse de una vida política, la familia Balcázar, con nostalgia, decide viajar a radicar al país del tío Sam. Sus hijos se educaron y vivieron por allá. El año 2011, don Guillermo Balcázar dejó este mundo. En su lecho de muerte, le dio el último mensaje a sus hijos. Acuérdense de los que tienen menos. Estas últimas palabras fueron bien aprovechadas por sus hijos, que un año más tarde dieron inicio al proyecto El Conocimiento se comparte. Profesionales de la educación exitosos en los Estados Unidos, los hermanos Balcázar deciden retornar al Perú, con el propósito de servir a los más pobres con sus conocimientos. Sus primeras incursiones las realizaron en Loreto, Puno, Chimbote, Trujillo, Piura y Amazonas, lugares donde realizaron diversos talleres para cientos de docentes, que los recibieron con los brazos abiertos y deseosos de aprender nuevas metodologías de enseñanza para aplicarlas a los niños del lugar. Elsa Balcázar, doctora en pedagogía, especializada en educación especial y en educación de niños autistas. La doctora Nancy Balcázar es profesora en un kindergarten en California, donde enseña inducción dual del español al inglés. En los talleres se encarga de dictar el curso de comprensión lectora. Guillermo Balcázar, hijo, enseña en una escuela a través de un programa bilingüe para migrantes de transferencia del español al inglés. Y en los talleres de capacitación docente se encarga de la redacción con ayudas visuales, un método que facilita mucho la interacción con los escolares. Y Sonia Balcázar, doctora en economía, es la encargada de la organización de los talleres que se desarrollan en cada ciudad. Ellos tienen clara la visión y misión que tiene la organización que crearon, compartir lo aprendido durante sus vidas y de esta manera ayudar a aquellos docentes que necesitan de nuevos y modernos métodos de enseñanza. Considerando la baja calidad de la infraestructura, de las instituciones educativas y la deficiente formación de los docentes, esta ayuda que brindan los hermanos Balcázar es digna de resaltar por su compromiso desmedido por la educación de los niños peruanos. El conocimiento se comparte, es un proyecto de capacitación dirigido a docentes que trabajan con poblaciones estudiantiles de bajos recursos económicos, cuya finalidad es la adquisición de por lo menos tres estrategias de enseñanza que se puedan aplicar en distintos grados y adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje. Con materiales propios y con la idea puesta en solo enseñar, los hermanos regresan dos veces al año al Perú para seguir con su propósito de compartir sus conocimientos en materias educativas y que con la ayuda de otros docentes logran cumplir sus objetivos trazados. Sin duda, el aporte de estos hermanos es digno de aplaudir por la calidad de sus enseñanzas, su sencillez y el ímpetu que ponen en cada exposición en los talleres, para que los docentes peruanos puedan absorber todo lo aprendido. Actualmente, los Balcázar trabajan en escuelas públicas del estado de California, con poblaciones estudiantiles provenientes de familias de bajos recursos económicos, en su mayoría inmigrantes, cuyo segundo idioma es el inglés. Iniciativa como esta, y con el solo propósito de enseñar, ayudan mucho a una población que necesita de todos los recursos para mejorar la calidad educativa. Si todas las personas que salieron del país para aprender aún más, regresaran para enseñar todo lo aprendido afuera, la calidad y método de enseñanza mejoraría. Sin embargo, esto sería grande si el estado ayuda a estos programas sin fines de lucro, a llegar a los pueblos más alejados, dotándolos de materiales educativos para que sus conocimientos sean bien recibidos por los docentes deseosos de seguir aprendiendo. La labor que desempeñan Elsa, Nancy, Sonia y Guillermo en el Perú, ha merecido de reconocimientos por parte del Ministerio de Educación, por su labor social con los docentes de zonas rurales del país. Elsa fue reconocida como Maestra del Año del Distrito Escolar de Lancaster en California, en tanto Nancy fue homenajeada como Mejor Maestra Bilingüe del Año, y Guillermo fue galardonado como Mejor Docente del Año en el colegio donde labora. Los reconocimientos son el fruto de su lucha, dedicación y esfuerzo que desempeñan día a día. Este año nuevamente regresarán a Perú, a la ciudad que los vio crecer, y realizarán un taller en la CB01 en Chimbote, los días 23 y 24 de marzo, y se espera que cientos de docentes de escuelas de bajos recursos puedan asistir y capacitarse en nuevos métodos de aprendizaje para los escolares. Hay quienes verán en ellos el ejemplo de su padre, y los tendrán presentes en sus recuerdos por sus enseñanzas y su cabellerosidad. Otros agradecerán a los hermanos Balcázar, porque verán en ellos una extensión de su padre, que fuera el iniciador a la modernidad de Chimbote. Pero sus hijos saben que tiene compromiso con su padre, y poco a poco están construyendo eso que un día le prometieron. Continuar con la obra social que don Guillermo Balcázar emprendió en la ciudad de Chimbote, y extenderla a todos los lugares más pobres del país. El Estado debería implementar mecanismos para atraer a aquellos profesionales que se fueron del país por diversas razones, para que cumplan labores tan encomiables como la que hemos visto en el informe. Nos vemos en la próxima edición de Alerta Empresarial TV. Hasta la próxima.